Y bueno, después leyendo Lava, también en algunos cuentos me sorprendió, Lava tiene la carácter, no sé si todos lo leyeron, pero son cuentos escritos como por distintos personajes, no siempre es un hombre el que habla, quiero decir, no siempre el personaje principal o la voz narrativa está encarnada en un varón. Bueno, a veces es una mujer, una de las veces es un niño o un adolescente y por ejemplo en el relato que se llama La Ocanada, se llama Ocanada, es una mujer el personaje y es muy sorprendente para mí también, sigue siendo sorprendente la forma, una especie de, yo creo que Daniel es una especie como de mutante mimético. Es como una especie de mystique que consigue capturar un tono, una sensibilidad que no se corresponde con la persona, con la experiencia vital o la persona física que es él. Y eso, hay que tener cuidado con eso, porque eso muchas veces se consigue mediante el recurso de imitar registros discursivos, ¿no? Que me parece que es más fácil, es más fácil capturar la voz de alguien e imitar ese registro narrativamente, hablar como habla fulano o mengano, copiar, ser mimético en ese sentido. Pero no es eso lo que hay en los relatos de él. Está hecho de otra manera. No es que los personajes hablen tal como podría ocurrir si él copiara la forma de hablar de alguien. Sino que la forma en que se describen las situaciones, la proximidad con las situaciones, la sensibilidad en relación a los gestos del otro, a experiencias físicas, digamos, es lo que parece como una especie de proeza mimética.